Sí, como les contábamos ayer, Kenji Fujimori fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión suspendida por el caso Mamani Videos. También fue inhabilitado para el ejercicio de la función pública por 18 meses. Kenji Fujimori no irá a prisión debido a que la Corte Suprema dispuso una condena en su contra de cuatro años y seis meses de prisión suspendida. ¿Dónde no? A Kenji Gerardo Fujimori Guchi, bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Wader y Alexey Orlando Toledo Vallejos como autores del delito contra la administración pública, tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado. Corrieron la misma suerte los excongresistas, bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel. Todos fueron inhabilitados para el ejercicio de la función pública por 18 meses, deberán cumplir reglas de conducta y pagar una reparación civil. Fijó como reparación civil 500 mil soles que deberán abonar de modo solidario todos los condenados a favor del Estado. El juez supremo Manuel Luján leyó la sentencia de la sala penal permanente que desestimó los argumentos como la invalidez de los Mamani videos con los que Fujimori Guchi buscaba anular su proceso en segunda instancia. Tras un análisis comparativo de las grabaciones de fuente terminal con las grabaciones del reloj, que si bien fueron renombrados, no se detectaron signos de edición o manipulación en el contenido de los archivos de audios. Tras un análisis comparativo de las grabaciones del reloj.